Hoy estamos presentando el libro de mi hermano, la segunda edición de Dialéctica del Fetichismo de la Modernidad. Lo cual para mí es un alivio, no tengo que hablar de un libro mío, sino de un libro de otro, y esto es más relajante. El libro, este en su segunda edición tiene un añadido en el último capítulo, pero que en su contexto configura un libro sistemático que nos está trayendo una actualización de la reflexión de punta en el pensamiento filosófico a nivel global. Hace rato habíamos mencionado ya que, para sorpresa de muchos, que creyeron que el vivir bien y la descolonización eran una moda, hoy en día podemos afirmar, y lo venimos afirmando no solamente acá, sino también afuera, por lo que vemos por las reuniones internacionales en Ciencias Sociales y en Filosofía, que estas dos temáticas son y han de ser el tema del siglo XXI. Por los siguientes motivos, por eso recibimos este libro con mucha gratitud, porque nos permite entender algo que es fundamental a la hora de ponerse a pensar la realidad. Esto quiere decir lo siguiente, en momentos críticos, cuando la humanidad atraviesa una incertidumbre radical que no le permite avanzar hacia ningún lado, cuando los sentidos de la vida empiezan a agotarse, curiosamente es cuando aparece siempre la problemática del método. Es decir, esto significa que en momentos revolucionarios, los pensadores de punta se ponen a pensar la cuestión del método. Mientras las ciencias sociales o el análisis usual sólo describe el momento crítico que estamos viviendo, ante el cual se hallan también estos analistas o cientistas en zozobra, los pensadores en serio se ponen a pensar cómo podemos pensar la crisis, o cómo podemos evidenciar y hacer cognoscible la superación de la crisis. El método piensa eso. El método es básicamente la reflexión que en el campo de la filosofía se hace a la hora de hacer efectiva la constatación de que las teorías hegemónicas usuales ya no pueden dar razón de la crisis. Esto quiere decir que un mundo en crisis es atestiguado por la misma academia y las mismas teorías de que en efecto nos encontramos en crisis y que la razón misma no es capaz de dar razón de la crisis. Y esto quiere decir que las teorías hegemónicas han llegado a un límite y ese límite es preciso superar. Por eso los pensadores se ponen a pensar la cuestión del método. Ahora, ¿cuál es la reflexión específica en la cual se desarrolla este pensamiento que intenta pensar el método? Y es básicamente aquello que empezamos a requerir de modo urgente a la hora de darnos cuenta de que no es solamente el primer mundo, no es solamente las teorías hegemónicas que dan cuenta de esta crisis, de esta incertidumbre y de esta zozobra, sino que a partir de la reflexión metodológica que llamamos descolonización, nos damos cuenta de que no sólo que las teorías actuales están pensando o intentan pensar el siglo XX con conceptos del siglo XIX, sino que esos conceptos parten, comprimen y contienen una realidad que no es la nuestra. Haciendo una paráfrasis de Hugo Semelman, el fallecido epistemólogo chileno, cuando decía que usualmente los que hacen teoría, o los que intentan hacer teoría, se olvidan que los conceptos son en primera instancia formas de vida. Si los conceptos en su formalización abstracta tienden a formalizar algo que en principio son formas de vida, es decir, los conceptos contienen formas de vida que se van formalizando y en su abstracción aparecen como definiciones universalistas, pero sin embargo parten de una localidad, de un locus histórico-político-cultural. Por lo tanto, esta reflexión metodológica también nos lleva a advertir lo siguiente, el lenguaje, los conceptos y las categorías que manejamos en las academias, provienen de un lugar en el mundo que se auto-arroga la posibilidad de pensar por toda la humanidad. Cuando hacemos epistemología y mostramos y exponemos esta característica de la formalización intelectiva, señalamos que si el pensamiento científico tiene pretensión de universalidad, esta pretensión siempre en primera instancia parte de un lugar. Es decir, el pensamiento científico no es universal en sí mismo, parte de una realidad determinada, contiene esa realidad determinada. En su grado de formalización pareciera que no es así, pero lo que hace la formalización del concepto es vaciarle poco a poco ese contenido que siempre está presente en última instancia. El pensador portugués Boaventura de Sousa Santos, cuando describe esta situación, lo plantea del siguiente modo. Todos los libros de nuestras bibliotecas en ciencias sociales provienen de cinco países. Nosotros decimos la filosofía, que inunda no solamente las bibliotecas de filosofía, sino por relación mediadora en el campo de las ciencias sociales, provienen de cuatro países. Inglaterra, Alemania, Estados Unidos y Francia. Ahora, es necesario advertir esto para subrayar lo siguiente. Cualquier proyecto de vida solo es posible de ser desarrollado si produce un conocimiento que le permita a ese pueblo un proceso de autocomprensión de lo que es en última instancia. Por eso la ciencia y la filosofía son necesarias como el pan nuestro de cada día. Si un pueblo no llega al nivel de producir la autoconciencia de lo que es como pueblo, ese pueblo nunca se ha de constituir como sujeto. Simplemente ha de ser objeto del designio foráneo o externo. De estos cuatro países, fíjense, no solamente que producen su ciencia específica, como por ejemplo Inglaterra produce la economía política, Francia produce la antropología, Alemania produce la sociología, la primera clase de sociología que se imparte en el mundo, la imparte Max Weber en Alemania. Es curioso cómo decimos, Emil Durkheim y Max Weber son los fundadores de la sociología, pero nunca nos dicen que Emil Durkheim copió de Ibn Khaldun, un pensador túnesino, las categorías de solidaridad recíproca y solidaridad mecánica. Esto quiere decir que ni la sociología es una invención puramente europea. Y si vamos buscando y hurgando más, nos vamos a dar cuenta que casi todos los inventos europeos no son precisamente europeos. Pero cuando nos formamos, entre comillas, con un conocimiento que responde a la realidad de esos países, empezamos a creer que la realidad que comprimen y contienen los conceptos y categorías formalizados en las ciencias que aprendemos, creemos que es la única realidad. Y deducimos de esa única realidad el único proyecto que se deduce de esa realidad. Esto quiere decir que esos cuatro países, que son imperio y en esa posibilidad luchan entre ellos para ejercer hegemonía desde la consolidación del mundo en cuanto sistema mundo moderno capitalista, creemos que lo único posible es el proyecto de vida que se deduce de la realidad contenida en ese marco teórico y categorial que nosotros aprendemos en las universidades. Y esto quiere decir que si nosotros creemos, en última instancia, en la mitología que está detrás de esa racionalidad, creemos que lo nuestro es imposible. Creemos que lo nuestro no tiene sentido, creemos que lo nuestro está bien para el pasado y creemos que lo nuestro no tiene posibilidad de futuro. Porque lo que hemos aprendido es simplemente la realidad como forma de vida y el proyecto de vida que se deduce de esa realidad que se comprime a el primer mundo. Entonces ahí nos hallamos en un doble problema. En primer lugar, no es que los conceptos y las categorías hegemónicas están atrapadas hace dos siglos atrás, que ya no, ni siquiera se actualizaron en el siglo XX y por eso resulta incomprensible para ellos entender este nuevo siglo que ya no es unipolar, es decir, estamos viviendo la decadencia del último imperio moderno, que sería el norteamericano, sino que nos encontramos ahorita en un mundo tripolar. Y para entender este mundo tripolar tenemos que hacer un salto o más bien tenemos que trascender la visión provinciana eurocéntrica que inunda las ciencias sociales y la filosofía. Y este es un reto que incluso en el primer mundo les llama tanto la atención que los críticos, pensadores en serio en el primer mundo, se dan cuenta de que la racionalidad moderna ha llegado a sus límites. en el campo de la economía, de la sociología, de la antropología, de la filosofía, incluso en el campo de las ciencias duras. Greg Brayden, que es un físico cuántico, a la hora de mostrar los límites de la física moderna y de la medicina moderna, en España, en una conferencia que da en Barcelona, algunos catedráticos de la universidad en la cual él estaba invitado le dicen nosotros creemos que usted tiene razón, pero si lo que usted dice es verdadero, eso quiere decir que nosotros no podemos ya ser profesoras de esta universidad, porque estaríamos enseñando un pensamiento caduco, que ya no tiene nada que ver con la realidad actual. Segundo, si los libros que enseñamos a nuestros estudiantes ya no están actualizados, esos libros tendrían que ceder su lugar a libros que ahorita no hay. Y tercero, los estudiantes tendrían que empezar de nuevo, porque todo lo que han aprendido ya no sirve. Entonces, ese es el problema de las academias actuales. Por eso también es necesario notar que el pensamiento crítico no nace en las academias. El pensamiento crítico nace fuera y al margen de la academia, de las universidades. Porque en las universidades se enseña el pensamiento hegemónico, el pensamiento ya acabado, el pensamiento estancado. Y eso genera también instituciones estancadas que se dedican a enseñar lo que ya se sabe, pero no se dedican a enseñar lo que no se sabe. Entonces, para aprender lo que no se sabe, no sólo cómo podemos pensar un mundo que ya no es unipolar y que por lo tanto se encuentra en crisis civilizatoria, y esto quiere decir que el paradigma de vida que por cinco siglos ha dominado al planeta se encuentra en crisis, y no solamente en una crisis cultural, sino que por la crisis ecológica, climática, está mostrando que la rebelión misma de los límites físicos del planeta está mostrando que el sistema económico que ha globalizado el mundo desde hace por lo menos cinco siglos ha entrado en un momento terminal. Entonces, la pregunta que se abre es ¿cómo podemos pensar un nuevo mundo? ¿Cómo podemos señalar el tránsito civilizatorio? ¿Cómo podemos detectar un nuevo horizonte que nos permita repensar la posibilidad de la vida en el planeta? Entonces, aquí tiene que ver el hecho siguiente, no solamente que las teorías están estancadas, sino que parten de una realidad que sólo es el 5% del mundo. Es decir, en las teorías actuales que enseñan en las universidades, no está ni siquiera comprendida la realidad de las nuevas potencias emergentes como China, como Rusia o como India. Y esto devela y demuestra de que el pensamiento actual en el campo de las ciencias sociales no saben en qué consiste la forma de vida que ahorita está mostrando la hegemonía de estos países que pertenecen a civilizaciones antiquísimas. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto es cuando la pertinencia de la descolonización como una reflexión metodológica cobra pleno sentido. Y aquí el diálogo con la obra de Marx, que es uno de los prejuicios que se anidó en la universidad, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, cuando después del derrumbe del muro de Berlín, se creía que la obra de Marx había entrado en caducidad absoluta. Sin embargo, ahora cuando están apareciendo los inéditos de las obras completas de Marx en el proyecto Marx-Engelsgesund Ausgabe en Berlín, de las obras del Mega, empezamos a darnos cuenta de que el marxismo del siglo XX no entendió ni comprendió el método dialéctico. Y esto ya podemos decirlo empáticamente a la hora de revisar no solamente la obra de Hegel, sino la obra de Marx, para decir lo siguiente. El marxismo, no solamente en Bolivia, sino en Latinoamérica y a nivel mundial, no recepcionó la obra dura de Marx porque no comprendió en qué consistía su concepto de ciencia y menos el método que le sirvió para mostrar de modo sistemático el carácter suicida de la lógica capitalista. Cuando ustedes oyen de que la dialéctica es tesis, antítesis, síntesis, o que es apariencia y esencia, o lucha de contrarios, eso no tiene nada que ver con la dialéctica. Cuando nos ponemos a estudiar en qué consistía el método que le permitió hacer una crítica al sistema de categorías de la economía política burguesa, nos topamos con la teoría del fetichismo. Ahora, este libro se llama Dialéctica del fetichismo de la modernidad, para mostrar básicamente lo siguiente. El marxismo del siglo XX se quedó en la descripción de la contradicción capital-trabajo y entendió el fetichismo como el grado de enajenación de la mercancía con el productor. Y se quedó ahí. Pero ahora podemos decir que ese fetichismo, ese grado de enajenación, no solamente ocurre en el ámbito de la producción, sino el fetichismo, ya no solamente como enajenación, sino como encubrimiento sistemático de la realidad, le ha pasado no solamente a la economía política, sino a toda la ciencia en general. Y ese fetichismo, ese encubrimiento sistemático de la realidad, le pasa a la filosofía y de ahí a toda la racionalidad moderna. Es decir, ¿por qué Dialéctica del fetichismo de la modernidad? Porque aquí se está diciendo lo siguiente, el fetichismo es algo inevitable en el modo en el cual la racionalidad moderna intenta pensar la naturaleza, la vida, la existencia, etc. Es decir, encubre sistemáticamente la realidad mediante mitologías que nos hacen creer como si fuese la realidad única. Es decir, para poner un ejemplo, cuando vemos o cuando optamos por el progreso moderno y el desarrollo, lo único que vemos es el mito del desarrollo, lo único que vemos es el mito del progreso, pero no vemos la realidad que encubre sistemáticamente ese mito. Ustedes que estudian ciencias sociales o hacen ya análisis de la realidad, podrían darse cuenta de que todos los índices positivos del desarrollo y del progreso desaparecen o por lo menos quedan en contradicción cuando se le añaden esos índices positivos los impactos que el desarrollo y el progreso producen en la naturaleza y en la humanidad. Cuando detectamos esto es cuando empezamos a descubrir de que la racionalidad moderna formalizada como ciencia y filosofía encubre sistemáticamente de nuestra percepción todo lo que la producción moderna capitalista produce no solamente en la naturaleza sino en nosotros. Esto quiere decir que la producción económica actual lo que produce es encubrimiento sistemático de la explotación de la dominación de la dejación de la violación que produce esa producción en la naturaleza. Las consecuencias de aquello es la crisis ecológica que estamos viviendo. Es decir los propios límites físicos de la naturaleza nos están diciendo que es un despropósito el progreso moderno y el desarrollo moderno. Porque curiosamente el desarrollo y el progreso responden a una economía del crecimiento una economía del crecimiento es incompatible con los límites físicos del planeta. Siempre cito a un economista que se volvió ecológico Kenneth Boulding cuando dice quienquiera que crea que es posible un crecimiento infinito en un planeta físicamente limitado o es un loco o es un economista. Ya lo que está diciendo Kenneth Boulding es de que la propia racionalidad económica se ha vuelto irracional. La propia racionalidad económica que aprendemos en las cátedras y en las facultades de economía solo piensan la reposición del capital no piensan nunca la reposición de la base material que hace posible ese capital es decir la reposición del trabajo y la reposición de la naturaleza. Y al no pensar esto y solo pensar la reposición del capital coadyuva inevitablemente a la destrucción sistemática de toda la base real que hace posible la vida humana. Ahora, ¿por qué piensan de ese modo? ¿Por qué la racionalidad económica se ha vuelto irracional? ¿Por qué esa racionalidad es fetichista? Encubre sistemáticamente las consecuencias negativas que produce. Y porque en esa suerte de formalización que reciben el nombre de ciencia y filosofía ad hoc lo único que aprendemos es ideológicamente el modo de pensar que el primer mundo ha producido para auto-justificarse a sí mismo. Ahora, eso ha llegado a un límite y ese límite nos impele a poder hacer inteligible un nuevo horizonte de vida y es en ese sentido de que el vivir bien cobra plena vigencia en todo el siglo XXI porque lo que está puesto en duda es la posibilidad misma de la vida humana en el planeta. La pregunta que hoy día deberíamos hacernos como filósofos como cientistas es ¿cómo es posible garantizar la vida de todos los habitantes del planeta y cómo hacer posible la vida de la naturaleza porque sin la vida de la naturaleza es imposible la vida humana? Esa pregunta es la pregunta del siglo XXI pero para plantearse esa pregunta uno tiene que pasar por el método ¿cómo se puede conocer lo nuevo? El método básicamente es la exposición lógica del cómo somos capaces de pensar lo nuevo lo novedoso lo que todavía no está sistematizado como pensamiento lo que decía el amauta Edmundo Pacheco ¿cómo podríamos sistematizar en el ámbito de la ciencia la posibilidad de que la sabiduría no es solamente algo humano sino que nuestras huacas contienen sabiduría que los achachilas tienen sabiduría de que podemos dialogar con los árboles que podemos hablar con nuestros cerdos que podemos dialogar con la pachamanga eso nunca ha pensado y es imposible que piense la racionalidad moderna porque la racionalidad la racionalidad moderna empieza pensando de que la naturaleza es objeto es decir no piensa es una cosa a disposición humana toda la ciencia moderna desde la biología hasta la física piensa que la naturaleza es objeto y eso nos ha hecho creer en todas nuestras facultades en todas nuestras carreras y en toda nuestra formación y de ahí no se deduce de que la naturaleza sea su objeto pero nosotros nacemos en un mundo en el cual concebimos que la naturaleza es pachamanga es madre es sujeto y eso nunca lo hemos racionalizado como pensamiento científico ni filosófico es decir nunca hemos llegado al grado de autoconciencia de lo que somos es decir no hemos hecho ciencia hasta el momento no hemos hecho filosofía y si esto es cierto quiere decir que si queremos ser pueblo queremos ser sujeto histórico tenemos que producir el conocimiento que nos aclare que somos en última instancia por eso la cuestión del método para nosotros es fundamental como es posible pensar ante los retos actuales como es posible pensar ante un nuevo mundo ante un nuevo orden mundial que ya no es unipolar ante un nuevo orden mundial que ya no puede reeditar el colonialismo clásico ante un mundo que no puede caer en la trampa de la colonialidad de la subjetividad de los individuos como podemos pensar desde lo nuevo como podemos pensar desde el misterio como podemos pensar nuestra realidad por eso nos es grato presentar este libro dialéctica del fetichismo de la modernidad al cual auguramos lo que decimos en pasillos la descolonización es larga la vida corta esperemos también que este libro tenga vida larga para que podamos tener el insumo reflexivo para provocarnos la necesidad de pensar nuestro país nuestra realidad porque ahorita somos foco somos luz para la humanidad la humanidad espera mucho de nosotros por eso nos reivindicamos la categoría de colliri somos collas somos hombres medicina tenemos que curar al mundo con conocimiento con ciencia con alimento con medicina creo que el destino nos ha otorgado ese privilegio muchas gracias 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 gracias